¿Qué es el Drones Militares? El aspecto que tienen es de ser simples drones que se usan a nivel civil para grabar imágenes. Ahora bien, se dice que esos drones no corresponden a República Dominicana. Suponiendo que no pertenezcan al ejército de República Dominicana y que por lo tanto entonces vengan del otro lado y viendo uno que parecen ser drones de uso civil, porque eso uno lo conoce al vuelo, pues entonces tenemos que concluir que o un civil de aquel lado lo subió o simplemente que las bandas que están en la frontera, a pesar de tener dos o tres rifles sofisticados, no tienen un dron de uso militar. Ahora bien, yendo más allá, si esos drones son de aquel lado y están grabando de este, es evidente que quieren recoger pietaje. Entonces, ahí lo que manda es hacer lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, que le compró a su ejército un tipo de armamento especializado. Oigan bien, cómo están las cosas en el mundo de hoy día. Un tipo de armamento especial para derribar drones. Yo no sé si esas escopetas que vi pueden derribar un helicóptero. No lo sé ahora. Son armamento que cuenta con tecnología de punta para derribar un dron. Y tenemos que hacer eso ya, porque no es posible que los vecinos tengan imagen de nuestra frontera. Y cuando digo los vecinos, me refiero en particular a las bandas que están en la frontera. Porque, repito, en la frontera hay... Pero eso ya ha trascendido, no solo lo he dicho yo. Pero hay elementos de las bandas en la frontera. Y si hay drones ahí y no son dominicanos, júrelo que son de ellos. Hay que tumbarlos. No quiero yo pensar a razón de que se quieren las fílmicas aéreas de la frontera dominicana. No quiero yo pensar. Yo preferiría que esos drones sean dominicanos. Pero me da que no, porque yo asumo que nuestras fuerzas armadas tienen drones sofisticados, drones de uso militar. No drones civiles como ese que yo vi. Porque dije, me parece, yo particularmente estoy seguro que ese drone que hizo esparcir el pánico en la frontera, ese drone no es militar, no es de uso militar. Ese es un drone civil. Ahora, las intenciones que haya detrás de ese drone civil ya son, ya es otra cosa, que tiene que ser delicada. Los únicos drones que tienen que estar en la frontera son los dominicanos. Claro, de nuestro lado. Los únicos drones que pueden estar en la frontera son los dominicanos. Además, otro dato que voy a dar. En la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano no se permite usar drones. Yo lo sé porque cuando fui a la frontera hace como dos meses yo llevé mi drone. Y la guardia que estaba ahí no me dejó usarlo, no me dejó operarlo. Y yo asumo que efectivamente a cualquier otra persona interesada también en filmar eso ahí, tampoco le van a dejar usar un drone. Pero además, todo aquel director fílmico que lleva un drone caro y lo vuelve desde un área un poquito más alejada, porque usted sabe que los drones pueden correr áreas largas, tiene que tener cuidado porque si esa gente está derribando aviones, quizás no tengan equipo para derribar drones, pero usted sabe, de repente un mal día y un sniper de esos con una puntería de tres pares aquello y le arruinan una inversión de tres mil dólares, tres, cinco mil dólares, dependiendo del drone, porque lo sabes que cuestan hasta 20 mil dólares. Pero ese drone, si no es dominicano, hay problema. Porque bandas usaron un drone civil para grabar pietaje de la frontera dominicana. Prefiero pensar, oigan bien lo que voy a decir, que ese drone es dominicano. De algún civil, no sé, pero que es dominicano. En fin, pero que no sea, o que no haya sido un drone de aquel lado. Pero, ojo con esto, eso es, o sea, estamos comenzando a ver cosas. El ejército dominicano en la frontera tiene que ir preparándose con armas más sofisticadas. Cuando yo fui, yo no vi armas sofisticadas cuando yo fui. Lo poco que sé de, bueno, yo vi la clásica metralleta que usted conoce, pero yo no vi más de ahí. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Drones en la frontera. Pero no se esperan más cosas. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y da like. Aún quedan más cosas, son las que reflexionar en este capítulo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Una conversación de poder con Vinicito Castillo. Temas que están en la palestra. Por ejemplo, el tema fronterizo, obligado a tocarlo contigo. Yo planteaba que la ONU no es ingenua. Que la ONU, de la mano del FMI, del BID, del Banco Mundial, conoce perfectamente cuáles son los mecanismos para desestabilizar y echar a perder un proyecto de nación. Ellos saben cuál es el impacto de la migración, sobre todo el tipo de migración, la del vecino país. El impacto que tiene en una nación como República Dominicana. Y decía yo, la ONU lo que está buscando es sencillamente hacer más grande el mercado de la desgracia. Porque saben que si República Dominicana acepta unos cuantos millones más de refugiados, entre comillas, va a propiciar a corto plazo el fracaso de República Dominicana. Y eso es lo que ellos quieren. Porque entonces se agranda el pastel del capitalismo del desastre. Mira, Anéudio, de todo, muchas gracias por la invitación. Lo que está ocurriendo ahora es algo que nosotros teníamos en nuestro partido, la Fuerza Nacional Progresista, denunciando hacía mucho tiempo. Hay evidentemente un plan de la ONU y de grandes potencias de resolver el problema de Haití en el territorio de la República Dominicana. porque Haití es un estado fallido, no es viable como estado. Mucho antes de la crisis actual, y eso lo saben los organismos internacionales, de por sí solo no están en capacidad, sin la ayuda extranjera de las potencias, que son los únicos que pudieran aliviar la suerte de ese pobre pueblo, hacer una especie de fideicomiso internacional, donde la propia comunidad internacional sea la que le haga las infraestructuras y le dé las ayudas necesarias para enrumbar, de organización, para enrumbar y hacerle un estado. Esa alternativa fue desechada por ellos. Y han ideado el plan de la fusión, la fusión poblacional, porque hay gente que ha creído cuando nosotros hablamos de fusión R de Haití, que es un tema jurídico inmediato. No. La ONU quiere trasladar la población de Haití hacia la República Dominicana de forma masiva. Por eso hemos dicho, el problema migratorio de la República Dominicana no es un problema migratorio común, como ocurre en cualquier otras naciones que ahora mismo tienen problemas migratorios. Nosotros tenemos una ocupación poblacional de un país que no tiene esperanza de sobrevivir en su tierra, porque la comunidad internacional hoy ha dejado que una crisis política de gobernabilidad haga un punto de quiebre y ha llevado allá a ese país a límites de ser invivible en su tierra. Las bandas criminales que han sido toleradas por la comunidad internacional que tienen el control directo de Haití, de su territorio, fíjense ese dato, atacan las escuelas increíblemente para espantar de las escuelas la población escolar de niños, que no son objetivos criminales, sino objetivos de otra naturaleza. Atacan los puertos y bloquean las ayudas, hasta las ayudas humanitarias. Están creando un estado de ya no de ingobernabilidad, sino de no ser habitable, sobrevivir la población para crear un éxodo masivo hacia la República Dominicana, multiplicarlo, porque lo tienen desde hace tiempo y nosotros evidentemente que nuestra falla como país lo hemos tolerado, la corrupción en la frontera, la debilidad de migración, pero ya esto pasó a otra escala. Ya esto no es el tema de antes. Lo que se está produciendo ahora y en la coyuntura en que estamos es que la ONU ha visto esa quiebre de crisis como una oportunidad para usarla de excusa y exigirnos lo que nos está exigiendo ahora. ¿Qué nos exige la ONU esta semana? Esta semana que acaba de estar terminando. Dos cosas. Cese de las repatriaciones. Es decir, la ley de migración de ustedes, anúlenla. Alzafacón. Y denle a los inmigrantes ilegales la categoría de refugiados internacional, con protección internacional. ¿Qué significa eso en el lenguaje llano? ¿Qué significaría la destrucción de la República Dominicana? Así como se oye de dramático, si en Haití hoy se riega la voz, este fin de semana o los próximos días, que República Dominicana no va a deportar, que la ONU ha impuesto una autoridad internacional en nuestro territorio y que ellos van a tener una categoría de refugiados, simple y llanamente tendríamos millones de haitianos aquí en los próximos días. Y si a eso tú le agregas la magnífica idea de enseñar creol en nuestras escuelas, sería lo inverso porque cuando un migrante va a un país, el interés que existe es el de él aprender el idioma del país receptor, no que cuando él llegue se encuentre con un receptor que está interesado en aprender el idioma de él, lo cual constituye de forma autónoma en una falta de respeto. O sea, el individuo que llega, ve que quien recibe es quien tiene interés en aprender su idioma. O sea, se está rebajando ante el huésped. Porque tenemos una particularidad, contrario a los fenómenos migratorios de otras latitudes. La población haitiana tiene su pasado histórico. La creencia de que este pedazo de la isla, del lado este, les pertenece. En un franco ejercicio de ignorancia porque aquí el criollo, por ejemplo, que es la fusión del indígena y el español, o sea, ese español que llegó, que se fusionó con el indígena, llegó aquí en 1492. Y los primeros africanos de la mano de Francia llegaron aquí en el siglo XVIII. Correcto, pero ellos entienden que la independencia dominicana fue una obra de un grupo de la oligarquía de aquel momento racista, como ellos le llaman, blanco, españoles, que hicieron la separación por razones étnicas y que este lado les pertenece. Eso está en el sustrato, en la psiquis social del pueblo haitiano. Por eso, ellos no ven, cuando vienen a la República Dominicana, aunque en principio han venido, y hay que decirlo, pacíficamente, de una manera tranquila, por razones económicas, en la medida en que aumenta su número dentro del territorio de la República Dominicana y se sienten protegidos por la ONU, empieza un cambio de patrón de conducta. Ya los haitianos tienen el tema de rebelarse contra la autoridad, de sacar su acto. Antes no era así. Antes no era así. ¿Por qué es así ahora? Por la cantidad creciente que están llegando, donde ellos en algunas comunidades son más incluso que los dominicanos, y sobre todo por este aspecto de que se sientan apoyados por organismos como la ONU. Imagínate tú lo que significa para esos 10 millones de haitianos que están de aquel lado. La sola noticia de que la ONU le está pidiendo a la República Dominicana el cese de las deportaciones, que es el único mecanismo legal de defensa que tenemos, y que hay que acogerlo en categoría de refugiados. Es un aliciente enorme para traer esa población aquí. Ante eso, ¿qué hemos dicho? Unidad nacional. Y tengo que reconocer que el presidente Abinader ha asumido una línea valiente y patriótica. Lo que vi en su entrevista ante la BBC, en la inglesa, la cadena prestigiosa inglesa BBC Mundo, fue una línea de pizarro, una raya de pizarro de defensa de esta nación. Rechazó que se vayan a cesar las deportaciones y rechazó la posibilidad de acoger como refugiados a los haitianos. Dime tú, Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.